Continuación, Madre de Dios y Madre Nuestra de Santiago Lanús. Parte 6. Francisco y Jacinta, el secretario de Estado, cardenal Ángel Osodano, dijo unas palabras para comunicar que el sumo pontífice le había encargado que anunciara su decisión de hacer pública la tercera parte del secreto. Después de adelantar una breve interpretación de su contenido concluyó diciendo que el Papa ha confiado a la Congregación para la doctrina de la fe la tarea de hacer pública esa tercera parte después de haber preparado un oportuno comentario. El 26 de junio siguiente se hizo público el mensaje y se editó el folleto El mensaje de Fátima con los comentarios y explicaciones. Dice así la traducción del texto de la carta de Sor Lucía que contiene dicho, secreto, asterisco. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centeleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de juego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. 4,2 Las explicaciones del Cardenal Ratzinger sobre la tercera parte del secreto junto con la publicación del secreto, se añadía el comentario del entonces Cardenal Ratzinger al contenido del mismo. Transcribimos lo más significativo de sus palabras en relación con nuestro tema. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto, es la de salvar almas, la palabra clave de este secreto, es el triple grito, penitencia, penitencia, penitencia. Viene a la mente el comienzo del Evangelio, paenitemín y el credite Evangelio. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo personal, en una conversación conmigo, Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era sólo para conducir a esto. Después, el prefecto de la congregación para la fe pasó revista a las imágenes del secreto. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la madre de Dios recuerda imágenes análogas en el apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada absolutamente pura jantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre, el futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. En realidad, toda la visión tiene lugar sólo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalistas del secreto, que dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento del plan divino guiado por la providencia. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Pasando a las siguientes unomágenes, el lugar de la acción explica el cardenal Ratzinger aparece descrito con tres símbolos, una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas, y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones en las que el hombre destruye la obra de su propio trabajo. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz la destrucción se transforma en salvación, se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas, el obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y finalmente, hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No sólo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la L-Eglesia se describe así como un y de persecuciones. En esta imagen se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad, y están orientados hacia la cruz, también los tiempos son representados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. El prefecto de la congregación de la doctrina de la fe afirma también que en el viacrucis de este siglo, séptima figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos Papas que empezando por Pío X hasta el Papa actual han compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellos por el camino que lleva a la cruz. En la visión también el Papa es matado en el camino de los mártires no podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del, secreto, reconocer en el su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte y el mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras, fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. 13 de mayo de 1994. Que, una mano materna haya desviado la bala mortal muestra sólo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y, que al final, la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. La conclusión del secreto prosigue el Cardenal Ratzinger, siete cuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas, la sangre de los mártires J. luye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. 4,3 cuarto secreto de Fátima. La interpretación del Cardenal Ratzinger causó cierto desencanto en algunas personas. Enseguida surgió la duda de si habría dos manuscritos originales acerca del tercer secreto. Esta es la pregunta que se hace Andrew M. Cessanek en un artículo publicado en julio de 2000, poco después de la publicación de la tercera parte del secreto. Este autor afirma que hay dos documentos en relación con el tercer secreto. ¿Qué evidencia hay para apoyar la existencia de un documento adicional? Sostiene que la existencia de dos documentos, uno sería una carta escrita en una sola hoja de papel, y el otro estaría en un cuaderno, es claramente testificada por varios testigos creíbles, incluyendo Sor Lucía. Veamos los hechos. A. Sospechas contra la Santa Sede. El 17 de noviembre de 2001, poco después del atentado terrorista del 11 de septiembre, el todavía secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Bertone, visitaba por segunda vez a Sor Lucía en Coimbra. Sobre ese encuentro se redactó un informe firmado por los dos. En aquellos momentos crecían las sospechas de si la Santa Sede había publicado el texto íntegro de la tercera parte del secreto. Así lo cuenta el propio Bertone, estábamos traumatizados por el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y en la prensa italiana y extranjera habían aparecido artículos que hablaban de nuevas revelaciones de Sor Lucía, anuncios de cartas de advertencia al sumo pontífice, reinterpretaciones apocalípticas del mensaje de Fátima. Por añadidura se reiteraba la acusación de que el Papa todavía no había consagrado Rusia al corazón inmaculado de María, como les había pedido la Virgen a los tres pastorcillos. Ciertamente en 1984 el Papa sólo hizo una alusión implícita a Rusia en la consagración, pero sabemos también que Sor Lucía confirmó personalmente que ese acto de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora, asterisco. Sin entrar a juzgar los motivos por los que no se hizo esa alusión, quizás se podría añadir que si se hubiera hecho la consagración del modo pedido inicialmente, el resultado no sólo habría sido la caída de los regímenes comunistas sino también el trarranfo más rápido del Inmaculado Corazón de María. Volvamos a las sospechas contra la Santa Sede. La tesis de un cuarto secreto siguió difundiéndose. El 22 de noviembre de 2006 salía a la luz el libro 77 Cuarto Segreto de Fátima, el cuarto secreto de Fátima que fue un éxito en las librerías de Italia. El autor, Antonio Sochi, después de mucha investigación, llegó a la conclusión de que el Vaticano no había publicado formalmente el tercer secreto en su totalidad. El señor Sochi es un famoso autor y conductor de la televisión italiana sin ninguna relación con algún grupo, tradicionista. Afirmaba que comenzó el proyecto firmemente convencido de que el Vaticano había publicado el secreto en su totalidad el 26 de junio de 2000. Sin embargo, mientras más investigaba, más se convencía de que el secreto no había sido revelado en su integridad. Por su parte, el Cardenal Bertone afirma en su libro que en la citada segunda entrevista con Sor Lucía ella le confirmó, remarcando bien sus palabras, que, todo ha sido publicado, no queda ningún secreto. Añadió que tampoco hay nuevas revelaciones y que si las hubiera tenido sólo se las hubiera comunicado directamente al Santo Padre. Sin embargo, el 12 de mayo de 2007, Antonio Sochi emit uno o una respuesta en la que contradice al Cardenal Bertone. El artículo apareció en Libero el 12 de mayo con el título, Sochi destruye a Bertone. Por su parte, Cristófera Ferrara, abogado católico y escritor, presidente de la Asociación de Abogados Católicos de los Estados Unidos, en una charla dada en Botucatu, Brasil, en agosto de 2007, exploró y analizó las continuas declaraciones públicas del Cardenal Bertone. Asegura que el Cardenal está ocultando parte del tercer secreto y que las propias declaraciones del Cardenal a la TV italiana reconocen de facto que hay más del tercer secreto de lo que él insiste que es todo lo que hay. Los que sostienen esta tesis precisan que en junio de 2000 se desveló el escrito lacrado con la descripción de la visión, pero faltarían por revelar las palabras que Nuestra Señora dijo a los pastorcitos de Fátima. Según ellos, las palabras se encontrarían en una carta de Sor Lucía al obispo de Leiria, Mons. Da Silva, de la que no se transcribe fotocopia en el folleto, el mensaje de Fátima, que fue editado en esa ocasión por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Según ellos, esta carta no se guardó en los archivos de la congregación, sino que la retuvo Pío XII en un pequeño cofre. Después pasó a cada uno de sus sucesores, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II que la leyeron, además de algunas otras personas. El sacerdote jesuita irlandés Malachi Martin que afirma haber leído dicha carta, explica en una entrevista que el segundo mensaje de Garabandal, del que se hablará más adelante por ciento, es un resumen de las palabras de Nuestra Señora en esa carta. También se aclara en dicha entrevista que Juan Pablo II ya la había leído antes del atentado del 13 de mayo de 1981. Después pidió el sobre lacrado. La entrevista al padre Malachi la comenta Rafael Jardón, gran conocedor de Garabandal. Después de recoger el testimonio oral del P. Malachi, explica ampliamente lo relacionado con el mensaje de Fátimas. Además de aclarar la génesis y paradero de la carta escrita en portugués por Sor Lucía en la que recoge las palabras de María sobre la tercera parte del secreto, sostiene que para evitar o disminuir los males anunciados en Fátima, Ámsterdam, Garabandal, Aquita, etc. y acelerar el triunfo del Inmaculado Corazón de María, sería necesario proclamar cuanto antes el quinto dogma mariano en el que se declara la Virgen Corredentora, abogada y medianera de todas las gracias tal como ella lo pidió en las apariciones de Ámsterdam. Después de referirse a los problemas relacionados con la publicación del tercer, secreto, por el beato Juan Pablo II, Rafael Jardón concluye con un voto de esperanza en el Papa Benedicto XVI, que inició su pontificado afirmando que su programa de actuación es hacer la voluntad de Dios. B. Interpretación más completa del, secreto. Según dicen los defensores de la existencia de esta carta, el relato de las palabras de la Virgen Versa sobre acontecimientos futuros terribles, especialmente sobre la crisis interna de la L-Eglesia y sobre enfrentamientos dentro de la misma. Existen algunos testimonios fidedignos en este sentido. Uno es el del padre Joaquín Alonso, más 1-981 que por 16 años fue el archivista e historiador oficial en Fátima quien había tenido muchas entrevistas con Sor Lucía. En relación con el, secreto, afirmó que es probable que el texto haga referencias a la crisis de fe dentro de la Iglesia. Ciertamente el punto fundamental del mensaje no se refiere a acontecimientos apocalípticos. Así lo asegura, entre otros, Mons. Alberto Cósmedo Amaral, tercer obispo de Fátima quien habló del secreto el 10 de septiembre de 1984 en un discurso pronunciado en Viena, Austria. Dijo así, su contenido concierne solamente a nuestra fe. Identificar el tercer secreto con anuncios catastróficos o con un holocausto nuclear es deformar el sentido del mensaje. La pérdida de fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es verdad que la fe está disminuyendo continuamente en Europa. En el mismo sentido se expresa el cardenal Ratzinger en su citada explicación teológica del secreto, que significa en su con, junto, en sus tres partes, el secreto, de Fátima, se preguntaba al final de su interpretación. Quien había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia se desilusionara. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, lo mismo que la fe cristiana no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto, la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas, y, en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Volvamos de nuevo a las especulaciones sobre la supuesta reserva de parte del secreto. El señor Sochi construye en su libro un relato hipotético de lo que sucedió detrás de las paredes del Vaticano en el año 2000. Sochi cree que cuando Juan Pablo II decidió publicar el secreto, una lucha de poderes de algún tipo estalló en el Vaticano. Supone que Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger querían publicar el secreto en su integridad, pero el cardenal Sodano, entonces secretario de Estado Vaticano, se opuso a que se publicara la carta con las palabras de la Virgen. Siguiendo en parte la hipótesis de Sochi, es probable que se tuviera en cuenta en ese momento la opinión del cardenal Sodano de no relacionar el texto de la visión con la situación interna de la iglesia y su evolución futura. Su interpretación personal la manifestó en una de las frases pronunciadas el 13 de mayo al final de la misa de canonización, ante Juan Pablo II y todos los presentes, la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la iglesia y los cristianos y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable vía crucis dirigido por los papas del siglo XX. En ese sentido el cardenal Ratzinger asumió en su interpretación teológica esa opinión, especialmente al citar las palabras pronunciadas por el secretario de Estado en esa concelebración. Dice así, A4NT todo debemos afirmar con el cardenal Sodano, punto los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto, de Fátima parecen pertenecer ya al pasado. Pero a continuación deja una puerta abierta al futuro cuando precisa, en la medida en que se refiere a acontecimientos concretos ya pertenecen al pasado. ¿Qué decir sobre los acontecimientos futuros en relación con la crisis de la iglesia? En aquellos momentos no se dijo nada. Pero después sí ha hablado el cardenal Ratzinger una vez convertido en papa el 19 de abril de 2005, sobre la crisis profunda que atraviesa la esposa de Cristo, aunque sin mencionar explícitamente la existencia de la supuesta carta de Sor Lucía con las palabras de la señora sobre esa crisis. El 11 de mayo de 2010 Benedicto 16 salía de Roma rumbo a Fátima. De un modo nuevo relacionó el mensaje de la Virgen con la crisis de fe y con el pecado cometido dentro de la iglesia. En el vuelo hacia Lisboa, ante la pregunta sobre la posibilidad de encuadrar uno igualmente en la visión del tercer secreto el sufrimiento de la iglesia de hoy por los pecados de abusos sexuales de los menores, Benedicto 16 explicó a los periodistas que la mayor persecución que sufre la L-Eglesia nace del pecado en su seno, de este modo, diría también aquí que, además de la gran visión del sufrimiento del papa, que podemos referir al papa Juan Pablo II en primera instancia, se indican realidades del futuro de la iglesia. Que se desarrollan y se muestran paulatinamente. Benedicto 16 afirmó que lo que hoy puede descubrirse de nuevo en el mensaje de Fátima es la pasión que vive la iglesia y que se refleja en la persona del papa. La novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje reside en el hecho de que los ataques al papa y a la L-Eglesia no sólo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la iglesia proceden precisamente de dentro de la iglesia, del pecado que hay en la iglesia. Sobre el relativismo y la crisis dentro de la iglesia nos detendremos con detalle más adelante en el apartado 14. Para concluir recogemos las palabras finales del entonces cardenal Ratzinger en su interpretación teológica de la tercera parte del secreto. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios purificado por la contemplación de Dios es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús, padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo, JN 16,33. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Terminamos por ahora los comentarios sobre el mensaje de Fátima con unas palabras de Sor Lucía en la entrevista del 8 de marzo de 1998 ya citada anteriormente. Los cardenales le preguntaron si ella querría ofrecer alguna idea particular, algún mensaje final para este mundo confuso de hoy. A lo que respondió sin dudar, quien no está con el Papa no está con Dios, y quien quiera estar con Dios tiene que estar con el Papa. Más tarde nos detendremos sobre otros comentarios de Benedicto XVI en su peregrinación a Fátima en 20.107. Interesa continuar nuestro estudio sobre lo que la Virgen ha seguido haciendo a través de otras apariciones relacionadas con Fátima. Capítulo 3. Apariciones marianas en Ámsterdam. Los mensajes de la Virgen de Ámsterdam tienen un lugar propio en la historia de las apariciones marianas precisamente porque en nuestra época María viene con un nuevo título de Señora de Todos. Los pueblos y pide también que se declare el quinto dogma mariano, reconociendo a Nuestra Señora como corredentora, medianera y abogada. Estas apariciones han acaparado la atención en los últimos años. Se ha creado un movimiento en la ciudad de Ámsterdam en torno a la Señora de Todos los Pueblos y cada 31 de mayo numerosas personas provenientes de todos los continentes se reúnen para celebrar el Día Internacional de Oración en honor de la Santísima Virgen bajo esa advocación. 5. Los Hechos. 5,1. Las Apariciones. El 25 de marzo de 1945 la Santísima Virgen se apareció a una sencilla mujer, Ida Perdeman, 1996 que vivía en Ámsterdam con sus hermanas. Esa fue la primera de 56 apariciones que ocurrieron entre los años 1945 y 1959. Ida lo describe así. Era el 25 de marzo de 1945, fiesta de la Anunciación. Mis hermanas y yo estábamos sentadas charlando en nuestra sala alrededor de una salamandra. La guerra todavía continuaba y era el año de aquel terrible invierno de hambre. El padre Frick, su director espiritual, andaba por la ciudad y pasó brevemente a saludar. Estábamos en plena conversación cuando de repente hasta el día de hoy no entiendo ni cómo ni por qué me sentí con ganas de ir al cuarto Conti. Wow, miré en esa dirección y vi que se acercaba una luz. Me dije, ¿de dónde viene esa luz? Y qué curiosa es. Me puse de pie y sentí la necesidad imperiosa de ir hacia allá. Allí en la esquina del cuarto vi que la luz se acercaba. La pared desapareció ante mis ojos. Se abrió un océano de luz y un espacio vacío. Y saliendo de él vi de repente una figura que venía hacia mí, una figura real con forma de mujer. Pensé, debe ser la Santísima Virgen, no puede ser otra cosa. Entonces, de golpe, la figura comenzó a hablarme. Me dijo, repite lo que yo digo. Así pues, comencé, hablaba muy lentamente, a repetir palabra por palabra lo que ella decía. El padre Free le dijo a una de mis hermanas, escribe lo que dice. En todas las apariciones que siguieron, los mensajes fueron recibidos del mismo modo por la vidente y luego transcritos por uno de los presentes. 5,2. La vidente. A perfil humano y sobrenatural. Ida Perdeman nació el 13 de agosto de 1905. Falleció el 17 de junio de 1996. Días antes, el 31 de mayo, el obispo de la diócesis junto con su auxiliar habían aprobado la devoción pública de Nuestra Señora de todos los pueblos. Don sogar iluspo de 1905. A la données crawling en el trombonazo. Ida Perdeman, el Amén. 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 Amén.